muy buenas a todos estamos aquí en otro gameplay más de phantom pain vamos a hacer la única misión ahora mismo que nos queda porque cuando terminemos esta se nos desbloquearán más por cierto había una misión que ya os dije lo anterior que me mosquea que es la de extraer no la de contactar a emmerich que emmerich es de los principales de hecho parecen amarillos o sea que no sé hasta qué punto esto es secundario entonces yo creo que ésta la grabaré como si fuese una misión normal ya que esto es importante pero bueno vamos a empezar con ésta no que es de historia historia extrae a mala que el prisionero muy a muy aiding en el palacio de la mark 8 allá vamos así es aquí al lado de la marca y paz que está al lado del despliegue por cierto ya se me ha muerto en combate esto que es cuando se le tiene un personaje me deja coger otro sí mira ella deja coger varios personajes que no sean snake lo único que como que no no escribir a comparación con un sol que hace un poco de sombra es éste el resto son puta mierda no esté lo único que sí que tienen las características que tengan quizás puede venir bien solidades pero no es lo que sepáis que ya puedo cambiarlo discapó el 60 metros al lado de la marca y al final de la marca y al lado de la marca y al lado de la marca ya que la marca y al lado... La operación de la tierra soviética ha cerrado la tierra. El cliente es nada más que su padre. O sea, era el deseo de su padre morir. Si puedas conseguir rescatar a otros prisioneros también, cada uno va a añadirle un bónus a nuestro dinero. Cuando los ves, seguro que tu consciencia te dirá lo que hacer. Seleccione una misión. No hay problema. ¿Cuánto de lejos está la base? Está al lado, como hemos visto. En esa dirección. Vale. Pues allá vamos. Esta parte es desierto puro. Aquí no hemos estado. Eso sí, aquí, si me encuentras una unidad enemiga, como estoy viendo allí. El que me vean es, vamos, facilísimo. Así que... Esperate que no me la quiero jugar ya nada más empezar. Como no suele pasar. Uff, mira, los ejércitos están ahí. Muy lejos. No. No quería hacer eso. El otro me va a pillar. No, no lo he visto. No, no lo he visto. Es que lo que quería haber hecho era, como estaba tumbado y no le veía la cabeza a través de la hierba, poner el visual y verle, pero siempre se me equipa a la mierda. Ahí está. Todos los caen, ¿no? está Wenn rostrar los条 SB 9 instaciados, ¿ahora tendría que mover? Sólo es definitivo. El planes van a überrancándose. Aquí se metan menos con arcángelos. Ya no voy a leer. No lo he visto. No, laothing van a bajar al final al final de shorter axis. Así que el planes van aóltronar y los otros pasos han dispuesto aquí. La maldición no importa. No importa, no importa. Analisis completado. Analisis completado. Jodido entrar sin que nos detecten. ¿Esto qué pollas es? Es que nos van a ver a la mínima que nos movamos. Voy a dar la vuelta a ir por allí. Por las piedras. Por donde el edificio más o menos. Y a ver si puedo hacer algo. Porque por aquí. Me van a ver aquellos. Por ahí me puedo ver ese. No hay mucho sitio para esconderme. Ahora que se ha dado la vuelta. Envistando la espalda. Podría pasar por allí. Por aquí me parece más fácil. Creo. Ya tenemos ahí algún sniper o algo raro. A mi me parece que no hay nadie. Tiene que ver el que está en la otra punta. Vale. Vale. Observa la alerta. Se ha dado la vuelta, ¿no? Vale. Venga… isolation. Que coño. Baja. Al final me pilla. Casi se hace unas cosas más raras. Este tengo que pegarle un tiro porque me está ya mosqueando Bueno, 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 es que se va a asomar este Se nos va a asomar Este voy a dejarle ya dormido Y deje de tocarme las narices Espera un momento ¿Quién viene? No, más bien se van Además se están llevando a la que tenía que coger Porque iba ahí en el coche ese No sé si podré sacar de aquí alguna información O me voy directamente a donde se han llevado al tío este A ver, espera que han terminado el despliegue Voy a mandar más Por favor, seleccione una misión Unidad dispatida Unidad dispatida Eso tiene menos probabilidad Un 78 Pero bueno Aquí no sé si habrá alguien Porque se está en el mirado Por cierto, está en la mierda Están churrinas Aquí tiene que haber algo también secreto Algo que podamos coger ¿Dónde estaba el tío? Se visió una nueva amenaza ¿Cuál? Puta idea Ahora lo pienso Para qué gastes Podría haber ido por la espalda Y darle un meneo Hostia Si tiene un ren aquí Son los que me decían que podía coger Quizás no sea el único Pero vamos a poner a este en un sitio En el que me voy a sacar Afuera con el Fulton Bueno, si es bueno Porque igual estoy sacándolo Y es Ah, lo saco A ver, lo he sacado hacia afuera Vamos a ayudar a este En esta sala ya no hay nada más, ¿no? Por cierto, se oye música Creo que hay por ahí un cassette Que puedo coger Me parece haber oído, vamos No estoy muy seguro Sí, hay un cassette Pero están otra Pero aquí no me tienen que ver Yo he enviado la información A tu escala de mapa Vas a necesitar más información Para pinponer la ubicación La mapa ha sido actualizada Ya se habury Se oye muy cerca Tiene que estar como debajo Encima Encima va a serio Creo que hay unas escaleras ahí Descalé Decidió Acorde Para este De abajo De lámpla Electriced why Y Vale, a ver Aquí no hay nada Ahí se me ha cerrado que no hay nada Una gemita Eh, ¿qué ha pasado? ¿He escuchado a alguien que viene o qué? Y alguien está pidiendo ayuda Ok, tu información está actualizada Creo que aquí lo podemos extraer Con que le empuje más adelante Vale A ver qué dice Que me han puesto en el mapa ¿Qué información me han puesto en el mapa? Ruyendo de nada Vale Ahí me dejó uno, lo sé Pero ya No quiero más O sea, no quiero a ese A esos de aquí abajo se los voy a coger Creo que no pasa nada Si me suelto aquí Vale Este foco me molesta Vamos a eliminarlo Y así tenemos Más seguridad Ah, justo se despertaba Tiene que cobrar otro prisionero por aquí Por lo que estoy escuchando O leyendo más bien Que suelto aquí Que suelto a nada Imaginais que está aquí En el cagadero No Sé que van a venir Pero bueno Vamos a ver el papel este Que suelen ser importantes A ver qué datos nos aporta Coño Me ha subido de nivel todo Vale, está ahí Y ese tío aquí viene Está aquí A mi izquierda Ahora sí que estaba lejos Para hacerlo el freeze Pero bueno Vale, vamos a rescatar a este Eh, pero como han visto a alguien He visto a escuchar Alguien se mosqueaba Está muy a la vista Creo que no me pillan Me he cargado bastante Vamos No creo que venga alguien por la espalda Voy a mirar aquí Si hay alguien más Parece que no Nada Ni un triste recurso Ni nada No, no, no No te quería coger Tú vas a ser fulltoneado Vale Pues me marcho De aquí Me ha completado una tarea Deber rescatar a A esos Como Objetivo secundario Voy a correr yo Más que al caballo Esta ruta Se van a atender Una emboscada Creo que aquí hay luces Vamos a lejarnos Tampoco es que sea mucho Es de aquí Hostia, un rango, eh Bueno, se ha generado nada más No sé por qué voy a dar tan rápido No, no hay nada más aquí Vamos a por estos Nos agitamos encima Así si ocurriera cualquier cosa Ya están Fuera Vamos a hacer Una táctica aquí Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Dónde estás? La extracción ha llegado al metabase. La extracción ha llegado al metabase. Lleguen los restos a nosotros. Ya, me han pillado. Una vez que haya es alejarme. La extracción ha llegado al metabase. Joder. Como para entrar ahí no es fortaleza. Vale, a ver. Como en esta zona ya estuve, no sé si era en la secundaria o en la principal. Sé que hay una zona por la que se puede acceder fácilmente a la prisión. Que es rodeando la muralla hay unos agujeros. Vamos a aprovechar entonces eso. Vamos a reventar también un par de focos. A ver. Aunque sea alerta, me da igual. Nosotros no hemos llegado a entrar en la arena. ¡Puedo hacer un punto de desplazamiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete un punto de desplazamiento! ¡Suscríbete! 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 Si alguno de estos es bueno me lo llevo a cuesta. Si no, nada. Hay que pasar el temporal porque no me lo puedo llevar. Ya han caído ya mis objetos. Vamos rápido. Ahí hay un tío. ¡Hostia! Es que parece que la bengala la tenemos justo aquí. ¿Está emaginando? Ok, hay una puerta Tiene que ser por aquí No me he dado cuenta de que subían por aquí Pensaba que subían por el otro lado No me quiero parar ni a mirar de qué rango son Ya lo veré cuando esté en base Está bastante limpio ahora la base enemiga Así que vamos a entrar por la puerta principal incluso Vamos a dar seguir Venga Acércate Tardan mucho No, qué mal Ya entra saco y me lleva al rey La entrada por donde está Creo que sí Mueres Uff, a ti te llevo No juego, eh No juego por tu te viene Hostia Hostia que se me la juego Entra No he probado este juguete todavía Hostia Hostia puta, la que liado No veo nada ¿Dónde está el migraine? Hostia que llegue a tu destino Estás ahí dentro de esa sala Nada más que coger Joder Están ahí a la mínima Viene conmigo Y a ver si hay otra salida Porque está Si, hay otra salida Hostia Vamos a reventar esto Están entrando por el otro lado Aquí están atentos Rápido A volar A volar compañero Vuela No deja, no deja Hace el fullton Se lo tengo que sacar Se ha muerido No me he enterado Si me han dicho algo de eso ¿Dónde realizo la extracción? Helicóptero Rápido 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 Ahí en medio No, pero voy a cargar entonces a estos No, pero voy a cargar entre sus a estos El sujeto de seguridad es tu primer prioridad Eliminate el riesgo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mucha mi gente! ¡Para! ¡Es ese espíritu! ¡Haz fin ya! Sigue ahí... No, si creo que lo Bryan ya que estoy... a ver si puedo debe que habrá ahí alguno ese es lo kamikaze no, no, ni de coña ni de coña compañero ¿dónde van tan rápido? ¿se ha ido el helicóptero? daño, ¿no? a ver, no queda nadie venga, rápido vaya infierno de misión batallon 15 soldados madre mía que me tengo que subir todo rango ese porque el rango ese también lo he hecho si me han hinchado la cara no bueno vale si ya lo dicen soy rango ese no me lo merezco realmente pero bueno a ver qué nos cuentan malic is saying that he's never heard of our client what's more he says his village was destroyed long before he was ever taken prisoner apparently it fell victim to some sort of disease then was completely burned to the ground malic was out on a mission at the time that's the reason why he alone survived the question is who hired us to find him according to malic he saw strange soldiers snooping around the village when he got back turns out they were members of cypher's strike force my theory is they wanted to get their hands on malic to question or silence and before the soviets could get to him cypher was just using us to cover things up all that crap about malic relative was a front to convince us to retrieve them but an entire colony just wiped off the map it sounds a lot like the me during the honeybee incident all i know bosses there's no way in hell i'm handing malic over to cypher i decided to bring him back to mother base instead he's one of us now we told the client through a cutout that the target was killed for some reason though they still paid us everything we were owed cypher's obviously up to something this is probably just another preemptive cleanup operation to them but to malic he lost his village his family and he wants his revenge in other words he's one of us there we will give him that vengeance here I have an A two A's three in total and nine B's that's okay y aquí más gente todavía un voluntario joder toda la gente que hay ahí ahí están voluntarios voluntarios casi que se puede haber quedado en casa en rango de y hay en y y y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa aquí están pegando otra vez Pues nada, aquí dejamos el gameplay pro... ¡Eh! Un póster. Otro más para la colección. Bueno, pues eso, aquí dejamos el gameplay por hoy. En la siguiente vamos sí o sí a por Emirates. Y nada, pues espero que os haya gustado. Dadle like y hasta pronto. ¡Chao!